Música Ay, me duele mucho la cabeza Me duele el estomago, me duele todo Porque me tuve que enfermar Mi papá se ha ido a comprar las medicinas Y me ha dejado aquí solo mientras tanto Pero mientras que me compraron las medicinas Me siento muy mal Y no se que hacer No se porque amanece así No se que fue lo que me enfermo Yo creo que fue Porque ayer Me puse a jugar Allí en el agua que hay atrás Y no me seque Y estuve así todo el día Con todo el agua y todo el frio Mi papá me dijo que no lo haga Que me tenía que secar Pero no le hice caso Y ahora va de cima Me voy abajo Voy a ver si hay algo de comer Aunque Aunque, ¿por qué voy a comer? Ay, ¿por qué me eché? Aunque Ay, ya no sé nada Me siento muy mal Y no quiero estar en casa Ay, ¿por qué siempre haces el mismo chiste? Espera, te quedas en mi casa Me voy No te vayas Timo No, no puedo jugar Estoy muy enferma Estoy muy enferma ¿No me escuchas, mi dadín? Vida, escucha a mi dadín Tiene poquito Ay, pégame todo Timo, no seas asqueroso ¿Por qué todo se come en esta vida? Oye, vamos a jugar Ven, ven, ven Vamos, vamos ¿Cómo que todo se come en esta vida? ¿Qué clase de cosas te comes tú? Ven, ven Vamos a jugar Ven, ven Por eso es que está gordito, chicos Porque, ¿qué cosa se debe comer? Algo me dice que no solo come comida Yo como animales Ven, ven Vamos Ala Si pudiera te comería Ven, ven Vamos Se come todo Vamos a jugar Pero estoy enferma No, mi papá Mi papá se ha ido a comprarme medicinas Y me dijo Hijita, tú te quedas aquí en casa Pero no trates de salir No trates de hacer nada Porque estás enferma Quédate en camita Y no, no, no salgas Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Tú te puedes ir Ay, pero yo no quiero irme solo Quiero irme contigo Pero yo estoy enferma Ay, bueno Estoy enferma No pasa nada Acompáñame, ven Vamos a jugar Pero si mi papá me castiga No te va a decir nada, Nora Vamos, ven Chicos ¿Listo? ¿Salgo? ¿O no salgo? No se va a enterar, ¿verdad? No dice ¿Dónde están mirando? Al cielo A los amiguitos Tonto Ellos me tienen que contestar en los comentarios Hola, amiguitos Mira Tengo mi paletita Yo quiero Dame No Es mía Ok Yo quiero paletita Porque es mía No ¿Qué quieres jugar? Hay un gatito Oh ¿Tú conoces a Tito el gatito? No Vale, luego te lo presento Lo tengo ahí en mi casa Es mi nueva mascota Es un gatito muy bonito Yo le pregunté a los amiguitos Que me lo dijeran por el comentario ¿Cómo querían que lo llame? Y me dijeron la mayoría Tito el gatito Y lo llamé Tito el gatito Hola Casi le pones Timo el gordito No Timo, no No Timo, no No ¿Por qué? Ríete de mi chiste Estoy enferma Mira, tengo muchos boquitos Mira como estoy amando Tengo muchos boquitos Amora, amora Todo va a ser bien Dame un abrazo No, te voy a enfermar Oye, por cierto Hablándote de Tito el gatito La vez pasada Foxy lo secuestró Hola ¿Y qué pasó? Ah, yo estaba ahí Nos salvamos Nos salvamos, acuérdate Espérate Voy a estornudar Oye, oye Hay un gato salvaje por aquí Déjame, voy Voy a atraparlo Déjame Sí, sí, sí Voy a atraparlo Pero ¿dónde estás? Ahí no estás Timo, no No, no No, no, no Voy a buscarlo Dame un segundo Es atrás de la casa El gato está por aquí ¿Atrás de la casa? A ver No veo Timo Timo Y Timo se fue Timo no está Timo se escapa De nuestra vida Timo se fue Timo se fue Y me dejó aquí afuera Yo estoy en fe Atrapé al gato Atrapé al gato ¿Atrapaste el gato? ¿Dónde está? Sí Lo llevé a su cuna ¿Qué? ¿Y el gatito? Sí, yo lo llevé Lo llevé a su casa Mora ¿Y dónde está su casa? Muy lejos Por allá En el infinito Y justo soy yo Oye Mi papá va a llegar En cualquier momento No debería estar aquí Ay, no pasa nada Mora Ven Dame un abrazo Abrazo No Debería estar en casa Y si me voy a casa No, no No te vayas a casa Juguemos un ratito ¿Pero a qué quieres jugar? Yo siento que mi papá Me va a castigar Ay, un gato más grande Mira Corre, corre Corre No No, no va a pegar Cuidado, cuidado Cuidado Oye ¿Dónde está? Espérame ¿Dónde está tu casa? Estoy perdida Ah, mira Vamos a tu casa Ven, ven Vamos a tu casa Estornuda, estornuda Ven, no Vamos a tu casa No quiero estar muriendo Ay Pero casi Te sale el estornudo Ya Estoy muy enfermo Tu culpa de sacarme Si mi papá Se enoja conmigo Y me dice algo Te voy a culpar a ti Porque yo no debí salir Y tú lo sabes No escuché Ah, y ahora me ignoras Ven, dame un agachito Macho A ti No quiero Me voy Te dejo solo Mira, Timó ¿Qué? Ah, una Mapache No Ahí estás tú Ah, ahí estás tú Ay Dime Dime ¿Por qué eres así conmigo? Porque te quiero Ven, dame un besito En la frente Ahora sí estoy feliz Mira, Timó ¿Qué? Tu hermano Ay, ¿por qué eres así conmigo? Ay, un besito No, ya no No, ya no No Ay, te fue tan triste Timo Timo Espérate No llores así Timo 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 Besito Besito Mira, él te lo da Mira, te está mirando Dale un besito a tu hermano No, no, no ¿Por qué? Ay, que te veo Hola, bueno Vale, vale Te doy un besito Sí, vale Hola Ya está, le di un besito Yo no soy ese cerdo No soy yo Ah, perdón No son iguales Ay, está lloviendo Ya, me voy a cantar esa canción tonto Ya, a ver Vamos a tu casa A ver, vamos a jugar a tu casa Que estar afuera tanto rato Nos va a enfermar a tanto a ti Como a mí Tienes totalmente toda la razón, mora Vamos A ver Hola Hola, papi Hola, tía Sam, mirad Hola, sobrina ¿Cómo estás? Eh, me hace preguntar lo de siempre ¿Cómo está mi tía Lion? Eh, tu tía Lion está Ajá Hoy está diferente Hoy está diferente Sí, ¿cómo? Hoy Está con el anillo que le regalé Vale Deja A mi tía Lion Ella Ahí está No, entiende que mi tía Lion está soltera Y no está con él ¿Por qué tu papá siempre es así? ¿Te imaginas que mi tía Lion esté con tu papá? Seríamos primos Hola Hola, papi ¿Podríamos? Dice Mora que quiere que su tía esté contigo Yo no he hecho eso ¡No! Deja de hablar de mi tía ¿Por qué no puedo? Ah Ahora sí ¡No! ¡Pérate! ¡Pérate! Mora, te voy a empezar con tu tía Me han matado y me he ido al infinito Si me hacen TP, por favor Mora 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 ¿Me das mis paletitas? Mora ¿Me das mis paletitas? Mora ¡Estoy acá! No Dame mis paletitas Toma tus paletitas Y dame mi arco Mi bastón Ah, perdón Dame todas ¡No, da por una! Papi, escuchaste lo que dijo Mora Dijo que quería que sea con tu tía Dijo que yo quisiera que sea con mi tía No, no dije eso Yo no dije eso Pero por... Mora Mora, pero... Vale ¿Por qué me dices eso? Ay Mora Me está llamando mi papá Me está llamando mi papá El celular te lo di a ti Mi celular te lo di a ti Dame mi celular Dame mi celular Tivo, tivo, tivo Mi celular ¡No! Dame mi celular ¡No lo tengo! ¡Sí lo tienes! Dame el celular Lo busco en mis bolsillos Ay Lo busco en mis bolsillos Rápido, rápido Que mi papá Ya debe haber tirado a casa Toma, toma, toma tu celular Mi papá ya Ahí está Ahí está Ay ¿Por qué 64 celulares? ¿Por qué no? Ya Bueno Mi papá La, siéntelo, la, siéntelo Espérate, espérate Voy a contestar Ah, silencio Voy a contestarlo a mi papá Ajá No Papá Es que Fue Timo Timo me dijo que quería jugar conmigo ¡No remesas a mi papá! Mi papá 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 Mi papá Papá No fue mi culpa Timo me sacó de la casa Me dijo que quería jugar conmigo Y yo no Deja de remediar a mi papá Papá Timo te está remedando Papá Timo te está remedando Y Y él fue el que me sacó La culpa es de él No es mi culpa Ya Ya estoy yendo a casa Perdóname Papá Timo ¿Qué? ¿Qué? Mi papá me castigó por tu culpa Mi papá 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 Tranquila Te enfermaste también Eso te pasa por hacer que me castiguen